Dicen que hace más de 25 años, cuando se construyó Unicenter, había un ingeniero que no paraba de hablar de la energía de la gente. La buena vibra decía, que quería hacer un imán para traer toda esa energía hacia un solo lugar. No se sabe mucho más de esto. Lo que sí se sabe es que su sueño se hizo realidad. Y hoy, toda esa energía anda dando vueltas por acá. Unicenter. Nos pasa a todos.